Bueno, pues amigo de Carmen, y como no le iba a decir, como iba a decir que no podía venir a su estreno de esta jam que se organiza aquí en Calvara, jamás está en Argentina. Mi experiencia poética no es muy larga, solo llevo 7 años, pero fue muy prolífica, al principio durante 5 años prácticamente todos los días publicaba en un blog. Y poco a poco he ido evolucionando, porque antes utilizábamos la rima, la métrica, y ahora vas adaptándote a lo que es la poesía más contemporánea. Voy a leer algunos de los últimos programas que he escrito. De algo estoy seguro, o quizás no sepa si toda esta verdad es cierta, porque a veces dudo que la felicidad sea solo esto. Estás siempre en mi mente. Despierto y te encuentro ahí presente una locura. Yo, que decía estar en forma de amar, era distinta. Amar no puede ser sufrir, pero te echo de menos. Me entristece pensar que puedo perderte. Nunca lo había pensado, porque jamás he creído que puedas alejarte. Pero hoy me he puesto triste, al imaginar que la distancia entre nosotros, ahora no existe. ¿Por qué hay roce de piel con piel y mañana? Yo quiero andar contigo. Todavía no me he puesto título. Siempre esto de ponerle título a un poema es para el poeta algo complejo. Dejamos la felicidad a un lado, al lado de un abismo sin bordes. Nos vamos sumergiendo en la rutina. Imaginamos las caricias que no existen. De vez en cuando nos miramos a la cara. El silencio es el lenguaje donde guardas los secretos. Otra vez, nuestras espaldas se separan en la mesa. Algún saludo. Nadie dice nada. Te preguntas dónde están aquellos momentos en los que sumaste cuerpo a cuerpo. Se derritió el amor por culpa del sol y del tiempo. El espíritu se queda temoroso y sin aliento. Hoy sueñas con un amor a la distancia. Y van pasando los meses y los días. Puede que te arrepientas de no coger el tren cuando estaba esperando en tu parada. Seguiré soñando que me quieres. Bueno, este es curioso, ¿no? ¿Alguna vez habréis oído que se puede conocer a las personas por el zapato que calzan? Este sí tiene títulos, el zapato. Muéstrame el perfil de tu zapato. Y sabré cómo eres de atrevida. Me dirá las veces que soñaste y llamaste en sendas desconocidas. Al mirar sus curvas y textura, yo sabré los años que tú amaste, las veces que tus besos abrazaban y las lágrimas que atrapa tu pañuelo. El zapato me revela tu alegría, tu despertar y tus logros en la vida. Eres alma al margen de tus huellas. Me lo dice la caricia de tus sueños. Cuanto amor respiras por la punta. Tiene un manto de luces y colores, embriagado por tu espíritu diamante. Si te dejas observar, descubro todo. Tu mundo, tu esperanza y tu ciudad. Esa flor que adornan tus cabellos, ascendiendo hasta el borde de los cielos. Un zapato es más que un complemento. Me habla de ti en nuestra vida. Y no importa que camines descalzo, entre pie, mi amor, todo lo encuentro. Bueno, yo veo allí mucho joven, que no se me anima ninguno. ¿No tenéis ninguno, algún verso que compartir? ¿Ninguno? Bueno. ¿Tú tampoco, Javier? Sí, ya te puse.